Si no puedas. Los ternos son los que decimos tú y yo, ¿no? ¿Quieres? Ay, hija, pues poned los euros hiros. Yo no pienso que estoy a cero, ¿eh? Yo también, ¿no? ¿Quieres cenar? Nos podemos ir enseguida. Y Manoli tampoco. Deja, ahora es entretenido, hombre. Sí, pero con las patas de aquí que me parece que no teno yo. ¿Eh? Que llevo una gracia, ¿eh? Es que, de verdad, que mala leche te han dado la peor para cenar, tío. Pártela, hijo. ¿Paso se pasó? Pártalo. Pártala ahí. Ya está. Pa, tú sabes. Tú sabes la que voy a cubrir. Pártela por ahí. Pártela por ahí. Está encantado por allá. Y tal ahora vas a ir contigo que te están grabando. Tienes que apretar un poco más o menos que el otro y... Están tando la peor para penarse. ¿Te están grabando? Y esto, ¿cómo se paran, así? Claro, claro. ¿Y cómo le cuida por el ule? Ah, espérame. Dímelo antes, que me... Tengo una ceja, donde tengo otro actualidad. La patata del Quique. Que le hago la matiz un poco, hombre La matiz Yo he vuelto a dejarle el cacho Pero que así no se pela Bueno, ya parece que va surgiendo color Yo tengo tomito Tengo que ir viendo en YouTube Bueno, pero José, quizás ya haya refiletes Del lomo que viene el chiste No, 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 no Plancha Que sea la plancha Bueno, pues una patata terminada 25 minutos para una patata Mandar a más, ando malte Mira